Bueno, bienvenidos a este espacio de la Fundación Malpensante. Hoy tenemos una conversación que va a ser interesantísima con Felipe Restrepo Pombo. Felipe, bienvenido. Felipe es un periodista, escritor, es editor. Ha sido director de la revista famosísima, Cato Pardo. Concedo en México, él actualmente está en México. Bueno, ha escrito para Paris Match, para el Washington Post, para el país de España. Y ha sido parte de, ha sido como elegido un escritor en residencia por el British Council en Gales. O sea, es todo un escritor realmente de los jóvenes, Bogotá 39, aquí presente. Y con Felipe vamos a hablar sobre un tema fundamental y esencial en la literatura. La literatura francesa contemporánea. Vamos a hacer desde la Fundación un club de lectura, para eso estamos acá. Es un club de lectura que vamos a tener cuatro autores y muchos invitados. Pero no les quiero adelantar mucho, más bien le quiero dar la bienvenida a Felipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te agarra México y la pandemia? Hola Diana, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por esta invitación a la Fundación El Malpensante, que tú diriges a la revista El Malpensante, a todo el equipo que hace esto posible. Yo estoy muy agradecido de que me hayan invitado a hacer este club de lectura, que era un club de lectura que yo tenía mucho tiempo, pensando en hacer, sin exagerar, muchos años. Tenía la idea de hacerlo y esta es la primera vez que lo voy a hacer. Y me emociona muchísimo porque es un tema que conozco, que he trabajado bien, que he leído durante mucho tiempo a estos autores. Y que me emociona compartirlos con quienes se vayan a inscribir a este club. Quiero agradecer a todos los que se conectan hoy, los que están interesados y los que nos están escuchando. Yo voy a estar efectivamente desde México, donde también estamos en pandemia. Y voy a tener el gusto de tener invitados de diferentes países. Entonces, de cierta forma vamos a estar hablando de autores franceses, con gente invitada de Colombia, desde México, con gente de diferentes lados. Entonces, pues yo creo que va a ser una mezcla muy sabrosa de ideas. Y lo que te comentaba antes de que empezáramos y antes de empezar a hablar de las sesiones, esto no es una clase universitaria, esto no es una clase de literatura, esto es un club de lectura en que todo el mundo se puede inscribir, en el que todo el mundo puede tener una opinión. Y lo que vamos a hacer es comentar muchos temas que surjan a raíz de estos autores y de estas novelas que hemos elegido para estas cuatro sesiones. No, buenísimo, Felipe. Es que realmente, digamos, este club de lectura malpensante de la Fundación se ha propuesto, digamos, a los diferentes escritores de América Latina, realmente, ¿no? Y colombianos, obvio. Hacerles una pregunta. ¿A usted qué le gustaría hacer o qué le gusta leer? Y tú nos propusiste muy acertadamente este tema de la literatura francesa contemporánea, que es un temazo, finalmente, porque de literatura francesa, imagínate hablar, esto es pues hablar de siglos y meterse con eso es como meterse con cosas mayores. Pero estos cuatro autores que traes tú y que ofreces en este club son bien interesantes porque parecen ser muy provocadores, muy agudos en sus escritos, muy dedicados a desnudar, por decirlo así, la sociedad contemporánea, y especialmente la francesa. Pero le pusiste leer el territorio como gran título. ¿Qué significa leer el territorio desde la literatura francesa contemporánea? Bueno, sí, lo primero que habría que decir, y creo que tú lo mencionaste bien, es que estamos hablando de una de las tradiciones literarias más importantes de Occidente, ¿no? O sea, hablar de la literatura francesa tomaría años y años cada uno de los autores que hay en esa tradición y que han formado una de las culturas europeas más sólidas y con un pensamiento creativo más impresionante. Yo tengo cierta formación en francés, vivo en Francia un tiempo, he trabajado con medios, he leído, he leído y se le hizo francés. Entonces siempre, casi desde joven, me fui interesando en los autores. Claro, uno empieza por los grandes clásicos, ¿no? Víctor Hugo, Voltaire, todo, y empieza a conocer poco a poco esa tradición, donde se forjó esa tradición. Pero a mí en los últimos años, lo que más me ha interesado y que además he tenido la enorme suerte de tener contacto directo con estos autores con que hemos hablado, que he conocido en diferentes festivales, que he presentado sus libros en el Hate Festival de Cartagena, en el Hate Festival de México, en diferentes escenarios. Y son autores, estos cuatro, que seleccionamos, que por supuesto no son el canon de nada, y dirá cualquier persona, bueno, ¿por qué eligieron estos y no eligieron a otros 16 o 20 igual de buenos que hay? Y simplemente, como tú lo decías, es una cuestión de gusto en principio. A mí estos autores me parece que tienen una voz muy particular, una forma de contar sus historias que me interesa profundamente, que cada uno tiene una mirada sobre la Francia actual, pero sobre el mundo actual muy aguda, muy oscura de cierta forma, muy negra, muy humorística. Como decía, son autores que son muy provocadores, provocativos y provocadores, eso ya lo comentaremos en detalle. Pero yo creo que son autores que a mí me han marcado profundamente, me han marcado como lector y me han marcado como escritor. Y esa es la razón por la cual yo los elegí, y esa es la razón por la que yo la quiero compartir con las personas que van a estar en este club de lectura. Lo que me han enseñado a mí, lo que me han dicho, también lo que me han chocado, porque son chocantes, y también todo lo que han despertado en mí, la lectura de esas novelas en particular, de las que vamos a hablar. Creo que todos, y de ahí va un poco la idea del territorio, que sale de una novela de Michel Houellebecq, que se llama El mapa y el territorio, que no vamos a tocar específicamente en este taller, pero de la que sí la vamos a hablar, porque es una gran novela. Y me gustaba esa idea de leer un territorio a través de sus autores, y de leer el territorio francés, y de leer lo que es Francia, pero también lo que es Europa, y también lo que es el primer mundo, porque estos autores, vamos a ver, nos hablan de los problemas del primer mundo de una manera muy descarnada, de esas sociedades que parecen perfectas, y civilizadísimas, y organizadísimas, y tienen detrás un lado tremendamente oscuro, tremendamente difícil, que es en el que exploran, en el que meten, el dedo, en esa llaga, estos autores, en el lado B, en el lado oscuro, en lo que hay de fondo, de esa civilización europea y francesa que parece perfecta y sin problemas. Y creo que los cuatro, al leer los cuatro, se da una panorámica muy completa de lo que es Francia. Obviamente, dirá cualquiera, se podrían leer otros diez autores, como decía ahorita, otros veinte, hay mil formas de entender la literatura francesa, y hay miles de autores contemporáneos que se podrían leer y discutir, pero estos cuatro los escogimos porque nos gustan, y porque es una decisión muy de placer leerlos. Bueno, y empezamos, vamos a empezar, nombremos estos autores, porque son maravillosos, no los hemos nombrado aún, pero están Michel Houllebec, que es un clásico provocador, es alguien que, de alguna manera, dicen que es pro-Trump, que es bastante, digamos, controversial en Francia mismo, y bueno, está eso primero con las partículas elementales. Michel Houllebecq también es un premio Goncourt, casi todos tienen un premio Goncourt. Leila Slimani, que nació en el Magreb, pero tiene una madre francesa, o es al revés, no sé si es el padre o la madre que es francesa, pero ella nace en el Magreb, en Argelia, en Rabat, y está Manuel Carré, con el adversario, y está Maylis de Carengal, que nació en Toulon, es una, casi todos ellos son muy reconocidos, tienen premios bien Goncourt, o bien premios de, importantes, digamos, a nivel mundial. Entonces, sí son exponentes, digamos, de la literatura francesa muy contemporánea, ¿no? Eso es muy interesante, un poco porque la literatura francesa contemporánea, pues ha migrado de unos temas de posguerra, hablando de toda esta desolación de la guerra europea, o en Europa, y la primera y la segunda guerra mundial, y van migrando hacia un existencialismo, y ahí entonces pasamos bien por todos los Sartre, por todos los Camus, por todos los, ¿no? Estos grandes autores, y ya en estos finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que hay una bien joven que es Leila, tenemos un trabajo muy descarnado, una escritura muy descarnada sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es la personalidad, sobre lo que es el yo, y también sobre lo que es la vida doméstica. Hablemos un poco de cómo son de provocadores estos autores, en estos libros que tú estás proponiendo, Felipe. Sí, yo creo, como decías, que los cuatro escriben, y para no ponernos así demasiado intelectuales, pero los cuatro escriben desde, digamos, desde la posmodernidad, que en realidad es el fracaso de la modernidad, y mucho, creo, hay ahí una referencia a Camus, a Sartre, a todos los autores franceses existencialistas, este se podría llamar, no sé si me equivoco, no sé si estoy diciendo una tontería, pero de cierta forma un neoexistencialismo, o un neonihilismo, que muestra una profunda decepción con lo que nos ofrece el mundo actual, con el fracaso de la modernidad y la posmodernidad, y estos autores se ponen en ese abismo, sobre ese abismo, y miran su sociedad con unos ojos completamente críticos. Entonces, el primero de ellos, con el que vamos a inaugurar, que es uno de mis favoritos. La primera tarea. Es la primera tarea para los estudiantes, y que es uno de, bueno, los cuatro me encantan obviamente, pero Michel Houellebecq, es una de las figuras centrales de la literatura francesa de los últimos 20 años, no se puede hablar de literatura francesa o europea, contemporánea, sin mencionarlo, no solo porque ha ganado los reconocimientos literarios más amplios, sino porque ha sido un absoluto provocador y ha dividido a sus lectores. A Houellebecq es muy fácil, o se le odia o se le ama, y eso es clarísimo, desde las personas que destruyen sus libros hasta las que le idolatran. No he conocido a alguien que tenga un punto medio o que lo deje indiferente. Y la primera, y la novela que vamos a hablar de él es, es de cierta forma, creo yo, la que, la que mejor resume los temas de su trabajo, que es las partículas elementales. Una novela que en su momento generó una, una, una ola de críticas enorme, porque, porque tiene ahí una cantidad de, de ideas que podrían sonar misóginas, que podrían sonar racistas, que podrían sonar espantosas, pero creo yo lo que, lo que a mí me interesa de Houellebecq es el sentido del humor y cómo él a través de estos personajes radicales está hablando, está hablando de su país y está hablando de, de su sociedad. Para hablar de las, de las partículas elementales, quise invitar a un, a un escritor colombiano, muy querido, un gran amigo, que es Antonio García Ángel, porque Antonio es un lector también de Houellebecq, un fanático de Houellebecq, sé que mucho de su, de su trabajo narrativo, el de Antonio, se ha visto impregnado también por el, por el trabajo de Houellebecq. Antonio es guionista, es periodista, es escritor, ha escrito fantástico. Editor también, gran editor. Fue editor de la revista Soho, cuando existía la revista Soho, fue, es cuentista, es novelista y es un humorista también, que eso es lo que, lo que, lo que me interesa mucho de hablar con él de Houellebecq también, es cómo, la literatura se puede, se puede hacer, cómo el humor puede impregnar toda una serie de temas que parecerían, que parecería que no se pueden, que sobre los que no se pueden hacer, hacer chistes, ¿no? O sea que esta primera sesión, Felipe, perdona que te interrumpa, va a ser con Antonio conversando sobre este texto de Michelle Houellebecq, ¿correcto? De hecho, cada una de las sesiones, cada una de las sesiones, va a tener a un, a un autor, como ya lo dijimos, a un autor francés, y va a tener a un autor invitado, que es un autor latinoamericano, pero que es un gran lector de la obra de los autores franceses, y lo que vamos a hacer es una charla entre ese autor y yo hablando sobre el autor francés y que la gente invite a la gente a comentar y a proponer ideas sobre esa lectura, ¿no? Entonces, como decía, la primera va a ser con Antonio, que seguro nos hará reír mucho porque es un tipo con un sentido del humor fantástico y vamos a estar hablando además de un autor que lo que más le gusta es hacer bromas provocativas. Bueno, son dos enfants terribles, ¿no? Por no decir tres. No, yo solo soy niño, yo no soy terrible. Y la idea es que también Houellebecq es un autor que sirve como introducción para hablar de los problemas contemporáneos en Francia, del desempleo, del racismo, de la xenofobia, de todos estos temas que, bueno, que ahora están más vigentes que nunca y que están las partículas en metales es una novela de los 90, pero ya todos estos problemas están anticipados, ahí están de cierta forma hecho ese retrato de la literatura, de la sociedad francesa contemporánea. Para la segunda sesión vamos a hablar de una novela que yo también encuentro fascinante y que sé que quienes la lean y quienes no la conocen van a quedar impactados. se llama Canción Dulce de Leila Slimani. Leila Slimani, como decías, es una mujer muy joven. Su familia es de origen... Argelino. Argelino, es Argelino, efectivamente. Argelina, nación Rabat y pues, pero es de estas mujeres que tiene esas dobles nacionalidades que en lo árabe y lo musulmán en Francia pues es muy interesante y en Europa mismo, ¿no? ¿Cómo es eso? Una escritora joven escribe desde los márgenes y escribe sobre Francia y la desnuda tan fuertemente también está esto doméstico de la sociedad francesa porque su libro que vamos a leer es un libro muy bonés. Absolutamente. Lo que impactó cuando Leila publicó este libro que creo que es su segundo libro y fue un éxito rotundo en el mercado mundial creo que ha sido traducido a muchas lenguas. Cada que esto es otra cosa que hay que decir obviamente todos estos autores que vamos a leer están traducidos al español y se pueden leer en español y vamos a comentar los textos en español pero también se pueden leer en francés cuando se publicó esta novela de Leila tuvo un éxito brutal ella se volvió muy joven una de las figuras centrales de la escena literaria francesa porque la novela es una reflexión muy descarnada sobre lo que tú dices sobre la vida digamos doméstica de una cierta clase acomodada de esta burguesía parisina que tiene mucho dinero y que parece que lo tiene todo resuelto y cuenta la historia de una mujer que queda embarazada sin estar muy convencida y todo lo que se desata a partir de ahí entonces es una novela que reflexiona sobre esa vida doméstica sobre la burguesía pero también creo que es una novela que habla muchísimo sobre las mujeres sobre la maternidad y creo que para cualquier mujer que lea este libro no la va a dejar sin una opinión fuerte habla unas cosas muy fuertes sobre la maternidad sobre la decisión de tener hijos sobre cómo la sociedad de cierta forma le impone a las mujeres para sentirse exitosas ser madres y además ser exitosas en su trabajo y ser mujeres perfectas y ahí hay una trama se desarrolla una trama que es realmente fantástica para esa sesión decidí invitar a una escritora boliviana una de las voces latinoamericanas ahorita me parece a mí más interesante una de las grandes cuentistas de latinoamérica ella se llama Majela Bauduán Majela es boliviana como ya lo dije vive en Estados Unidos se ganó el premio de cuento Gabriel García Márquez por su libro La composición de la sal que es extraordinario Majela es una lectora fantástica y es una lectora de literatura escrita por mujeres no me gusta el término literatura femenina me gusta literatura escrita por mujeres y Majela se ha dedicado a investigar y a trabajar ese tema y además de todo es madre de dos hijos lo cual le da una perspectiva muy interesante sobre esa novela me interesa mucho lo que nos va a decir lo que nos va a decir sobre su lectura el análisis de ese libro va a ser fascinante porque Majela es realmente una narradora y una lectora de primer nivel o sea que en esta segunda sesión vamos a tener una inmersión total en el mundo por decirlo así de lo femenino y de esa crítica descarnada de lo que significa ser mujer en un primer mundo o en el mundo en general con los patrones de hoy total creo que va a ser una sesión también fantástica porque les aseguro que Majela va a hacer una lectura increíble de este libro y ahí hacemos un cambio un poco radical diría yo hacia Manuel Cajeda que es un bueno es más como de los thriller ¿no? o sea tiene más un nexo como con lo Truman Capote por decirlo de esa manera ¿no? un tipo de escritura muy distinta menos intimista pero igualmente difícil a la hora de exponer los dolores de la sociedad sí el siguiente también debo decir que es uno de mis autores favoritos de toda la vida que además a mí me ha marcado muchísimo como escritor es Emmanuel Carrer que es también otro de los grandes éxitos de la literatura francesa de hecho ahora pensaba estas cuatro novelas que vamos a comentar las cuatro han sido llevadas al cine tan grande ha sido su éxito las cuatro tienen adaptaciones cinematográficas y el adversario que es la novela que vamos a comentar de Emmanuel Carrer es también uno de los libros más importantes de la literatura francesa reciente es como como decías un trabajo inspirado un poco en Truman Capote en la en la digamos lo que ya el género que se llama novela de no ficción o novela basada en hechos reales y es la investigación que hizo muchísimos años de Carrer sobre Romand sobre un señor llamado Romand que fue un caso real que ocurrió un hombre en Suiza que decía que le dijo a su familia durante 20 años que trabajaba en la OMS la Organización Mundial de la Salud que ahora está tan de moda y durante 20 años le dijo a su familia que era uno que era uno de los ejecutivos de los directivos de la OMS todos los días se levantaba se ponía su traje llevaba a los niños al colegio y decía que se iba a la oficina y en realidad nunca trabajó en la OMS nunca estudió nada nunca trabajó nada se iba todos los días a caminar a un parque caminaba 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 por el parque luego regresaba se subía a su carro volvía por los niños volvía a su casa y llevaba una vida una vida que parecía de un padre ejemplar obviamente luego se descubrió muy pronto su engaño cuando se descubrió el engaño pues Romand tomó la decisión de asesinar a su esposa a sus hijos y a sus padres e intentar suicidarse esto es un caso real que ocurrió y lo que hace Manuel Carrer es escribir una novela a partir de las charlas que tiene con Romand y como reconstruye todo toda su vida de engaño y lo que llevó hacia ese crimen horrendo es un libro desde luego estremecedor es un libro que se pregunta sobre el mal sobre la capacidad que tenemos la capacidad infinita que tenemos los humanos de hacer el mal y de hacerlo y de engañar a los demás y sobre el egoísmo y lo que a mí más me interesa de esa novela y que lo estaremos discutiendo es cómo él se va metiendo en la cabeza de Romand y empieza a hacerse preguntas sobre qué tanto estamos qué tan dispuestos estamos nosotros a cometer atrocidades para mantener nuestra propia verdad o nuestra propia mentira entonces es un libro es un libro fascinante estremecedor y para esa sesión voy a tener el gusto también de estar hablando con un gran gran amigo un gran autor un gran cronista chileno que se llama Oscar Contardo Oscar es para mi gusto uno de los mejores cronistas en la actualidad en Latinoamérica ha publicado varios libros en particular todos fantásticos pero en particular a mí me gusta Rebaño que es un libro que publicó hace dos años en el que desenmascara los abusos de la iglesia católica los abusos sexuales contra niños ese libro se convirtió en un éxito absoluto en Chile Oscar es uno de los autores más reconocidos de Chile publica una columna en el Mercurio sus libros son absolutos bestsellers y es un autor que le interesa muchísimo la no ficción es un autor de no ficción y también es un gran lector de carrera y con él vamos a estar diseccionando todo lo que hay detrás de la investigación de una novela de no ficción y estaremos investigando todo lo que hay detrás del adversario buenísimo y un poco me haces pensar con esto que cuentas de carrera es un poco que estos libros todos y ya vamos a ir por el último también están relacionados un poco como con con quitarle la máscara a unos personajes ¿no? es como ese cuento de que es verdad que es mentira soy el escritor que soy provocador pero es mi yo pero yo soy absolutamente cómico o entro en el mundo de lo doméstico y lo develo completamente o hago este caso esta crónica tan impactante que acabas de contar de este asesino y entro en el espacio de que es real y que es verdad y que es mentira ¿no? ¿cómo es eso en la literatura? simplemente antes de empezar al último libro Felipe ¿cómo lo ves en estos cuatro libros? ¿cómo es esa relación verdad-mentira en la literatura? bueno yo creo que la literatura más que centrarse en lo que es real o lo que no es real lo que busca es la verdad ¿no? la verdad y eso es muy diferente entre la realidad y la verdad y yo creo que estos autores buscan de cierta forma cada uno a su manera qué es lo verdadero para ellos y qué es lo verdadero en sus personajes y qué es lo verdadero en el alma humana y cada uno con técnicas muy diferentes porque por ejemplo entre Carrer y Ewell Beck aunque ambos son realistas hay un mundo de diferencias o entre ese monólogo interior que hace Leila Slimani son técnicas literarias muy diferentes pero al final todos están buscando que sus novelas hablen sobre la verdad y revelen esas como decíamos esas capas ocultas que hay detrás de una sociedad que en este caso es la sociedad francesa pero que se puede aplicar a nuestra sociedad colombiana a la sociedad mexicana a la sociedad latinoamericana y creo que por eso son autores que de cierta forma son universales porque están hablando de problemas universales y están hablando de miedos universales y están hablando de temas que a todos nos competen de alguna forma lo mismo lo mismo lo mismo hace Maylis de Karen Gallo ¿no? Sí es nuestra última autora Maylis es también una de las grandes escritoras francesas una mujer absolutamente brillante a quien también he tenido el gusto de compartir con quien he tenido el gusto de compartir escenario y nada más escucharla hablar escucharla hablar de literatura y escucharla hablar de sus historias es también impactante y la novela que elegí siento que las novelas que elegí todas sean tan fuertes y de temas tan duros pero creo que en eso también está el interés de la literatura hablar de cosas que no se puede hablar de otra manera y reparar a los vivos que es la novela de Maylis cuenta la historia de una familia de una familia de clase media francesa no parisina sino de no me acuerdo de qué ciudad en este momento pero no parisina que pierden a su hijo menor en un accidente de surf y tienen que decidir qué pasa con sus órganos y si van a donar o no sus órganos y de ahí nace toda una historia que es una reflexión sobre el duelo sobre las culpas sobre los miedos también mucho sobre la maternidad sobre la paternidad y también sobre sobre esa sobre esa soledad y esa y lo duro que puede llegar a ser un duelo entonces es una novela también tremenda con unas resonancias literarias enormes y que y que va a dejar conmovido cualquiera que la lea también para esa sesión invité a otra a otra gran lectora a otra gran amiga a una gran periodista que que me asombra su capacidad para para leer y para para entender los textos y para comentarlos y es Ana Cristina Restrepo a quien a quien muchos de ustedes seguro conocen es columnista del diario El Espectador del colombiano es panelista en Blue Radio ha escrito también en diferentes medios acaba de publicar un libro que no he tenido la oportunidad de leer pero que se ve fascinante sobre Carlos Gaviria y es una es una también lectora de primer nivel y yo estoy seguro que que lo que nos va a decir sobre reparar a los vivos sobre ese tema de de la muerte de la enfermedad del duelo va a ser va a ser muy interesante escucharla porque porque Ana Cristina tiene una sensibilidad también muy particular muy interesante porque estamos trabajando dos escritores y dos escritores vamos a hacer una no nos pueden decir que no somos que no somos diversos que no somos completamente claro no porque finalmente esa es la sociedad contemporánea la sociedad y la sociedad del futuro cada vez pues esas fronteras entre los géneros se van disolviendo cada vez más y pues es toda una reflexión de quienes somos en el mundo hoy yo creo que este este club de lectura aporta claves claves para entender también lo que está sucediendo en un país como el nuestro un país digamos que está buscando encontrar unos equilibrios como sociedad nuevos está creando diseñando nuevas formas de dialogar y yo creo que entrar en una literatura tan contemporánea como la francesa de todos modos ahonda los temas individuales ¿no? de lo que de lo que la sociedad colombiana también está viviendo o sea en ese sentido retomo lo que decías que es universal yo no conozco realmente a Maylis no la he leído pero un poco haciendo un poquito de investigación decían que tenía una técnica de escritura muy interesante que es una profunda intención investigativa como que si se mete en un tema sus palabras y sus escritos son profundamente detallados en el tipo de lenguaje que está asociado a sus personajes o al tema que esté tratando y un poco porque sale de la idea de que escribir es simplemente dejar salir el espíritu creativo y más bien es un árduo trabajo digamos de investigación ¿cómo lo ves en ese punto en comparación con los otros autores que tú mismo propones para el club? Bueno yo creo que todos tienen una aproximación como decía al lenguaje muy distinta podría uno pensar que Carrer por ejemplo es mucho más sintético mucho más concreto en su manera de escribir mientras que Miley que si es una ha creado un estilo ha creado una voz muy particular pero ambos tienen una manera de narrar que creo que es asombrosa y en eso sí no me cabe duda que estos cuatro autores que hemos elegido son de primer nivel literario Miley quizás su estilo sea mucho más retorcido con una cantidad de juegos literarios de imágenes mientras que Houellebecq Carrer y quizás un poco Leila son un poco más sintéticos más concretos en su escritura pero no me cabe duda que los cuatro tienen una calidad literaria asombrosa y que leerlos mucho más allá de que sus temas sean duros es un placer estético y como es ese ámbito de la por ejemplo Carrer tiene todo bueno estos estos escritores son controversiales todos pero Carrer tiene hoy una controversia candente y caliente en Francia sobre su último libro que se llama Yoga y habla un poco es una autobiografía de él tiene una pugna un debate con su mujer o ex mujer yo no sé sobre qué tan cierto y real es esa autobiografía y si no está siendo utilizada para para tener un poquito más de adeptos en un mundo literario que también tiene sus pecados ¿no? de egoísmos y fatuidades por decirlo de esa manera ¿no? entonces ¿cómo ves digamos esta relación entre la autobiografía que se que se plantea en la escritura en los cuatro autores porque Hulbeck también tiene su tono controversial sobre si él es el personaje que está escribiendo ¿no? ¿cómo es eso? yo creo que eso eso que mencionas es muy fuerte en los dos hombres que vamos a leer que son Carrer y Hulbeck en Carrer obviamente desde que publicó El adversario se convirtió en una celebridad en Francia él es realmente conocido es realmente uno de los autores que más vende y sus siguientes novelas muchas son se podría decir autobiográficas no sé cómo llamarlas pero definitivamente toma muchos elementos de su propia vida con su nombre con los nombres de personas reales y los pone y los pone en escena sin dejar muy claro si está inventando si hay ahí una mezcla entre cosas que pasaron y que no pasaron a mí esa discusión no me o sea sí me parece que genera muchas ventas de libros porque claro se vuelve un tema más de chisme si con quien estaba casado si quien fue su amante si le puso los cuernos si no en fin eso para mí se sale un poco de la discusión pero lo que sí es cierto es que por ejemplo en este libro yoga o en una novela rusa que es otra de sus grandes novelas habla de su matrimonio habla de sus hijos habla de su vida sentimental muy compleja y hay algo que es bien interesante y es como la presencia de Jean-Claude Romand el protagonista del adversario siempre está ahí en cada uno de sus libros porque fue para él una experiencia tan fuerte es decir pasó tantos años investigando los crímenes de este hombre las atrocidades de este hombre que lo dejó para siempre enmarcado y él cuenta incluso en varias novelas todos los años que tuvo que ser terapia análisis para sacarse para sacarse de la de la de la mente a Romand y creo yo no he leído yoga pero sí he visto todo lo que ha habido alrededor toda la pelea que ha habido alrededor y bueno y creo que eso es algo que utilizan las editoriales para vender libros porque lo que es realmente interesante de Carrera es cómo construye sus historias y cómo es un observador de la contemporaneidad brillante y por otro lado claro Huelbeck siempre siempre casi desde su primer libro ha estado rodeado de unas controversias terribles lo han amenazado de muerte varias veces cuando salió su libro la posibilidad de una isla varios grupos radicales dijeron que lo iban a asesinar entonces cancelaron todos los eventos que tenían que ver con su promoción él vive en Irlanda y se encerró allí en una casa vive solo con sus perros y es completamente alcohólico y depresivo y nunca sale solo escribe y cuenta sus historias y siempre cada vez que va a sacar un nuevo libro se genera esta charla esta gran charla esta gran controversia la última fue pues la famosísima cuando sacó su novela su misión en la que se imagina una Francia dominada por extremistas árabes y el libro salió el día que salió ocurrió la masacre de Charlie Hebdo y tuvieron que cancelar de nuevo todos los eventos que tenían que ver con Welbeck que tuvo que salir corriendo porque se suponía que él también era uno de los que iban a buscar los terroristas en fin siempre han estado sus libros además de la enorme calidad que tienen siempre han estado rodeados por una cantidad de elementos externos que claro será muy interesante comentar sí claro y una cosa que mencionabas y ya para ir terminando estos cuatro libros que pues propones para este club de lectura son también películas de renombre alguna de ellas incluso se ganó una palma de oro de Berlín en fin o un oso de Berlín no sé qué sin ese poco pero básicamente hay un premio bastante importante ahí y cómo ves ese paso de la literatura del libro a la película cómo cómo podrían conseguirse las películas para verlas en el caso alrededor de la lectura creo que ahora que lo pienso de Canción Dulce no sé si iban a hacer la película no me acuerdo si hay película la iban a hacer en todo caso y había los derechos estaban comprados y creo que ya incluso había un director listo para hacerlo la película de las partículas elementales yo no la recomendaría porque bueno siempre recomiendo ver las películas basadas en los libros porque son dos cosas diferentes pero en el caso de las partículas elementales me parece que la adaptación es muy floja y pierde la enorme gracia que tiene la novela no supieron llevar el humor negro de Huelbeck el cinismo de Huelbeck a la pantalla luego la del adversario es estupenda es una muy buena película creo que esa sí se ganó bastantes premios y reparar a los vivos es también una muy bonita película con Emanuel Señer en el papel de la mamá yo siempre siempre considero que entre una novela y un producto audiovisual sea una película o una serie lo que hay es una lectura de un director sobre otra obra son dos cosas completamente diferentes personalmente casi siempre prefiero leer la novela porque es el material original dicho esto puede haber grandes adaptaciones pero son obras diferentes y también creo que en este caso como suele ocurrir a los autores no les gustaron para nada las adaptaciones de sus novelas no buenísimo Felipe entonces creo que hicimos un buen paneo digamos por estos cuatro autores cuatro obras de ellos y tu propuesta hay alguna favorita que te hay alguna que te guste más a ti que otras bueno ya lo dijiste Ultec pero no 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 de hecho de hecho las realmente son cuatro novelas que a mí me encantan y que me han marcado en diferentes momentos de mi vida por diferentes razones y que sí han sido muy influyentes en mi trabajo en mi trabajo y como persona también me han marcado mucho entonces no podría escoger una favorita de verdad son cuatro libros que vale la pena leer y que estoy seguro que van a salir excelentes comentarios durante este club de lectura así que bueno todos invitados a este club de lectura es un pequeño abre bocas realmente de lo que es la literatura francesa contemporánea un viaje por unos pequeños infiernos porque son duros un poco casi que rayando en un precipicio desde la hacia hacia mundos desconocidos pero yo creo que va a ser absolutamente deliciosa digamos este este plan de lectores atentos de la mano de Felipe Restrepo en el malpensante así que anímense informes inscríbanse ¿no? vamos a invitarlos a que se inscriban no es muy caro son costos súper bajos realmente para lo que lo que estamos acostumbrados es simplemente un apoyo a la fundación malpensante a todos a todos sus procesos pedagógicos y formativos y de traer pues guías para los clubes de lectura de la talla de Felipe algo que con lo que quieras cerrar Felipe bueno nuestros invitados creo que creo que también va a ser no solo por conocer exacto no solo por conocer a los autores franceses que vamos a estar discutiendo sino por escuchar también a los invitados que son autores de primera línea y que también vale muchísimo la pena conocer su trabajo entonces creo que va a ser una gana-gana porque se va a hablar de unos autores pero al mismo tiempo vamos a poder conocer el proceso creativo y la lectura de los invitados entonces creo que va a ser un ejercicio interesantísimo y yo voy a estar ahí simplemente para observar y ver cómo la gente inteligente dice cosas inteligentes se valen todo tipo de preguntas Felipe mil gracias y a los invitados que los veremos en la próxima sesión empezamos el 27 de octubre tenemos tiempo para inscribirnos bueno y estamos atentos en las redes y por correo y por todos los medios de comunicación para resolver preguntas Felipe de verdad muchas gracias y estamos emocionados de empezar este club contigo ya empezamos a leer o a releer si toca porque no ahí hay mejores cosas todavía que aprender así que bueno un abrazo para todos muchísimas gracias por la invitación buenas noches y espero verlos a todos en el club